Entre 2008 y 2016 el número de visitantes a nuestro país se ha incrementado en un 19,88% y el de pernoctaciones un 22,89%. Este espectacular crecimiento contrasta con la evolución del empleo turístico, puesto que en el mismo periodo tan solo ha experimentado una subida del 0,63%. Estas cifras nos describen un sector donde ha aumentado significativamente la carga de trabajo, pero ésta sigue recayendo sobre las mismas personas, es decir, se consiguen beneficios a costa de las personas que trabajan en el sector. La encuesta de población activa describe un sector con un 60,53% de contratación indefinida y un 39,47% temporal. Por otra parte, el 22,37% de los contratos indefinidos lo son a tiempo parcial, cifra que asciende hasta el 42,34% en el caso de los contratos temporales. Pero no solo la temporalidad o la parcialidad definen el empleo turístico como precario, habría que destacar otros dos factores clave en el proceso de empobrecimiento de las personas que trabajan en este sector. Por un lado, la subcontratación y la externalización se han instalado como prácticas frecuentes en el sector hotelero con el objetivo de precarizar más el empleo al no aplicar los convenios sectoriales, reduciendo las condiciones laborales de las y los trabajadores, sobre todo las relativas al salario. Por otro lado, 696.217 trabajadoras y trabajadores se encuentran sin convenio colectivo. Esta situación deriva del bloqueo de la negociación colectiva en el sector de hostelería a nivel provincial y autonómico. Para comisiones obreras es importante articular la negociación colectiva para eliminar la subcontratación de las actividades que vertebran la actividad en los hoteles o, como mínimo, aplicar al personal subcontratado las mismas condiciones que al personal de estructura. Asimismo, el sindicato va a instar a las patronales a que desbloqueen la negociación colectiva en el sector. Para comisiones obreras, la precarización del sector es el signo más evidente de un modelo cortoplacista que no se está preocupando de consolidar la espectacular mejoría de los últimos años. Por eso, propone al resto de los agentes sociales y económicos trasladarle al nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital la necesidad de alcanzar un pacto por el turismo que garantice el futuro del sector más importante de nuestro país.